Fire Track Una noche más solo, el Luis por el Fa Pero baby yo te doy solo lo que te toca Salí a hangar con su amiga una noche loca Termino con otro andoleso en la boca Que la noche acabe Porque en la oscuridad me hago imágenes mentales Una dice que vuelva y otra dice que ya pare Me siento en mi cola con un dialéctico, no nace Por la noche yo te sueño y por el día siempre sales Yo me acuerdo, no paraba de postear Que estoy yo en la parte de arriba de no sin costar Te pregunto a tu madre, que si donde tú estás No me quieres contestar Que me va a pasar En la noche me apuesto, yo no paro de anhelar Un besito tuyo en la mañana al despertar Siempre me preguntan por ti y yo contesto que mata Hace tiempo que yo no me he mirado normal De la parte de atrás, de la parte de atrás Todas las vidas en bañados Tú no paras de gritar Y yo no paro de anhelarte Eso está cabrón, perfecto cabrón Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh El rayo de avión El rayo de avión Una noche más solo, vuelvo y por el fa Pero baby yo te doy solo lo que te toca Se viaja en el canso a mi la una noche loca Termino con otro andole eso en la boca Hace tiempo que yo no me he mirado normal Un hombre no lo he para mencionar Le juro se caben las ganas de llorar Tengo fuerza pa' eso aunque está mal El Imsone me quiere matar Y mis mares me quiere internar Porque no es para de consumir Porque no es para de tomar No es para de consumir Un hombre no es para mí Lo he dicho Lo he dicho Lo he dicho ¡Gracias!